Música Nos encontramos en la tienda Full Belleza un caso para destacar donde un cliente llegó al Centro de Desarrollo y Negocios pidiendo la asesoría se buscó la mejor alternativa vimos los nichos que habían para este mercado y logramos llegar a esta tienda de belleza tanto para la parte femenina donde ya podemos estar observando todo lo que logramos en el transcurso del trabajo que realizamos dentro de los productos que logramos captar que había necesidad y poder ser más completo fueron todo tipo de belleza tanto manicure, pedicure, belleza facial, labiales, etc. hay un sinfín de productos que pueden encontrar acá en la tienda Full Belleza y también se fusionó con cordonería y otros productos que son de uso diario El cliente al acercarse al Centro de Desarrollo y Negocios estaba con la idea de colocar este emprendimiento lo analizamos y llegamos a la idea que sí podía ser viable se fue trabajando con capacitaciones se acercó al Centro de Negocios para ya iniciar el negocio el cual se hizo a través del portal Empresa en un Día donde fue asesorado desde el inicio del negocio hasta ya el final con iniciación de actividades y también viendo la contabilidad que se iba a llevar el negocio Los servicios que entregamos en el Centro de Desarrollo y Negocios al cliente fue tanto para potenciar el negocio también en redes sociales que es lo más importante que ahora hemos potenciado nuestros clientes que llegan al Centro de Desarrollo y Negocios donde la plataforma Facebook y otras plataformas de redes sociales se han convertido en una herramienta potente para tanto conocimiento del negocio y para su distribución de los productos Los dejo invitados a todas las personas que quieren acercarse al Centro de Desarrollo y Negocios a poder solicitar nuestra ayuda nuestra asesoría están todos invitados para que podamos trabajar en conjunto lo único que se pide son las ganas el deseo nosotros tenemos toda la parte técnica tenemos un equipo multidisciplinario que les va a ayudar y que va a estar siempre al lado de ustedes para poder llevar ese proyecto ese sueño a ser realidad los invito a que se acerquen a esta tienda full belleza con una gran gama de productos que los pueden solucionar y a precios muy cómodos la idea es que se acerquen estamos en Galería El Cóndor Local 10 para que puedan venir a conocerla y vean que la gama de productos es variada y también los precios son cómodos y a la gama de productos se acerquen los objetivos que te amenan y te marquen quéesta es no con un cumplimiento